La innovación fue el tema del encuentro que además fue modelo de innovación social, caso ecosistema de emprendimiento para el desarrollo económico y fortalecimiento del tejido social. También se analizaron los pasos de la innovación social que se ha dado en Manizales, el panorama de la ciudad en estos temas el mejor que el del resto del país, pero aún nos falta mucho, ya que tenemos innovaciones sociales que hemos realizado y nos falta conocer que realmente somos capaces de innovar socialmente, dijo a la oficina de prensa de la Universidad de Caldas, Ana María González de Londoño, gerente de IMPACT. Durante la primera mitad de la cátedra vamos a estar mirando de una manera testimonial, con unos ejercicios prácticos, con unas encuestas en línea y desde testimonios y teoría al respecto a lo que es la innovación social y lo que no es la innovación social. Posteriormente, habiendo tenido esa conceptualización, vamos a recibiros unos invitados para que nos hablen de un caso específico, Manizales más, un caso de innovación social y emprendimiento y nos compartan un poco respecto de esta experiencia, con unas preguntas que les vamos a formular desde la teoría y los elementos de la innovación social. Después de esa conversación, en la última parte entonces de la cátedra, hoy vamos a estar analizando cómo han sido los pasos de la innovación social que se han dado en Manizales en un proyecto de emprendimiento de alto impacto. Y vamos a concluir con unas encuestas en línea en donde vamos a evidenciar qué tanto los asistentes se motivan para seguir innovando socialmente después de haber conocido y tenido las primeras aproximaciones con este interesante concepto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!